que es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con jito vamos a ver que tal chicos no sé vamos a ver qué tal ahí lo dejo ya no sé qué no sé qué mala mano tío hazlo coño ahí no sé qué mala mano tío la verdad que la skin está todo chuli además con la de cambia de color creo la espada si no lo recuerdo mal si a rojo si no en el que se llama allí el elegido o algo así bueno por cierto más tres y una vez en la descripción como siempre estoy jugando con dope que estamos está aquí en curso a ver qué tal un saludo a axel un saludo a carlos que te pasa que me pasa tío que me pasa no sé que yo sepa nada tío como tío como mola el puto efecto 10 hace sonidito y todo eh mira me encanta esta mierda no sé por qué coño no la uso tío tengo la otra la de pues no sé cómo es el cazador de cabezas ya es mucho mejor esta tío estamos la mazo la mejor es la de proyecto que coño pero como no la tengo pues bueno chicos vamos a ver qué tal la partida en general es un mundo sinceramente pues pues no sé ahí está perfecto somos nivel 2 chicos había que aprovechar por cierto mundo va vale con flash y con tp lo único que es mundo y claro joder mira cómo se regenera el cabrón que sí que tiene una poti pero este cabrón se regenera que flipas bueno lo hemos guardado hay que intentar esquivarle siempre joder me hagan la minión tenemos que esquivarle siempre que podamos el tema de las cus no maximizamos la q vale wow en serio que cabrón ahí lo ha hecho bien no esperaba ese flash sí sí no esperaba ese flash tú me metí en torre el cabrón voy a ir por losetos cómo mola la espada roja tío cómo mola tío a ver si se te tira o si no la un cuntergang calabaine por un momento dicho a ver si me viene nada me da a mí que no se lleva espera pues me voy al bueno te iba a decir espérate le iba a dejar pusear pero ahora ya no si es que si no va a pasar como la partida en la que fui con queen ya ya vamos a estar mucho rato aquí así que mejor te pongo en guardia no mira ahora mismo mira de haberte quedado en hierbas se la podríamos haber hecho ahora vale me hago el red y voy hombre ahora ya pues no sé puto mundo macho que asco cabrón por cierto el jungle enemigo es vain joder las maldita ajuste shit hostia donde estás voy eh vale ahí está perfecto si no no lleva el timing tranqui tranqui por un momento pensé que no le había dado hostias bien buena tío muy buena es que como gasto el flash tío había que aprovechar tío como muela la espada tío pero bueno aún así jugaremos defensivo vale porque en un uno contra uno mundo me come es así pero me revienta pero vamos así que nada jugar defensivo chicos vamos a pillarnos robo de vida porque nos va a intentar a lo mejor poker con el tema de la Q y así al menos pues bueno aguantamos un poquito centaurus un saludo loco no me jodas me salió fatal no 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 jajaja pringao si te que te metiste en torre o que te vi ahí en el minimapa en su cocina digamos que se me hizo muy tentador hacer un flash al Zed ooooy lo peor es que me quedé a nada de chocarle eso es lo peor de todo joder lo llegas a hacer y te habría que dar puta madre niño siento si esta linea es un poco aburrida es que va a ser aburrida de cojones es que contra un mundo pues nada al farmeo y ya esta ahora hay que tener cuidado a ver ya que tenemos robo de vida ya que tenemos robo de vida tanqueo los minions vale pues regeneramos vamos a regenerar la vida rapidillo hostias hell oh que cabrona me ha hecho bien pim 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 pero bueno tampoco ya ves tu vain esta mentón vale 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 que hijo de puta el fresh que fino tio que te la ha hecho o que la e verdad si me la has quitado madre mia la otra eso no se ha salido muy bien es el basico mi mierda no como llegando increasing el la lleno la el el está la Vale Va, mana Si no me la hacía Yo estoy yendo Vale, nada, tira la ulti El mana para mi ulti, tío Si no yo creo que me la hacía Pero bueno, ya Ya complicado Vale ¿Se te ha tirado? Si, seguramente Que putada, tío Es que no, no, no Contra uno, contra mundo Nah, pero no entres por ahí, tío Habrá entrado por el río, loco Hmm Hmm Estaba pensando en pillarme Capa de fuego, tío No, 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 no Me ha sapeado esto No tengo TP, tío Shit Que putada Y fue por la anterior, tío Ay, que no tenía El mana, creo que tendría mana para la ulti Mira que me jode Con la puta Vale, todo va a vaquear No pasa nada Un besito a Susi Un saludo, GMU Un saludo, Dani Punzi Date No tiene TP que yo sepa No, no, porque el uso después de mí No, no, el uso antes, creo Pues vamos la línea Para que pierda y farme ello en torre Dios mío, la Kaylin Están pasando un poquitín ¿Qué pasa? Joder, el gordo Eh, la Kaylin Tío, en serio Oh, han hecho swap Ay, hostias, un Zed, tío Joder Eh, estás yendo por mal camino, Zed Dios, es que como la Kaylin Se ha sido afiando así No me va a dar tiempo De empezar una armadura Vamos Oh Vale, bien, buena Jodete, Zed Jodete, Zed Me puse los BW Justo para los del básico Tío, como una puta espada, tío Me molaría ir a probar el Rey Pero bueno, ya que nos llega Unas botitas estaría bien Y van a sapearnos un ward Por si nos viene ahora Vayne Que es muy probable Venga Venga, lo han hecho de puta madre Va, llega a haber un ward por aquí Sultidase Ya, está en toda la boca Venga Buena Bueno, si tengo TP, coño ¿Por qué coño no lo estoy usando? Eh, tú, dragón, eh Sí, sí, voy Porque está lleno la vaina, bot Madre mía Vale, buenísima, chicos Coño, Zed Lo peor es que yo no he hecho nada Bueno, da igual Has hecho acto de presencia, tío Ya está Me ha salido David Mira, se me ha ido igual que yo Me ha salido Kevin, Esteban Ejecutor Coño Buñi Dios Guau, pues a lo mejor Tendría que haber echado la ulti Tío, no creí que le metiera tantísimo, tío Quizás sí, eh Una ulti podría haber estado guay Pero no Vamos a flipar un poco No Me persigue la vaina Voy, 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 voy Hay un puto coming Te va a hacer, te va a hacer, te va a hacer Te va a hacer No No, me ha matado Me ha matado por el base de la vaina Me cago en todo Cago en la puta Ay, Dios Cago en la puta Puto gordo A mí me tiene que haber ahorrado la Q Para cuando se acercase otra vez Zed Ahí la cago Ay, Dios mío Un saludo, Buni Bueno, Bunny La verdad es que en sí G en línea pues tampoco es que sea aquí la hostia Lo prefiero a jungla Pero vamos Lo tenía pendiente Ese es aquí Se está haciendo el blue vain No tengo un TP, tío Si no me tiro un TP ahí, macho Cago en las, tío Tiro Tiro Va, que asco, tío No tiene flash No tiene flash Zed No tiene flash Zed Como no llego Como no llego la voy a robar al red Casi se la va a vain La puta ha sido la Q ahí de vain Del final que se ha hecho invisible Y así una de buena Siendo G línea A lo mejor estaría bien hacerse un poquito tanques Es que perderíamos bastante fuelle Hay Gs que se hacen en plan tanque En plan El martillo a este lado Sí, sí Lo sé Coraza el muerto Tal La Hydra ¿Ves? Me he hecho lo de la Hydra, tío Con este Oye, sí que es verdad que la Hydra Junto con la pasiva está rotísimo Pero ¡Oh! ¡Buenísima, chicos! Muy buena Tú, está tú Redup Vale, vale Oh, no tiene la sombra Ahí está, ¿ves? Es que es eso Cuando ya más o menos ¿Quieres huirar? Vale En el enfrentamiento de antes Nada, quedá tal Tú, si quieres No, es que yo se lo robé a la vaina Coño Nada Bueno, vale Pues voy para allá En el enfrentamiento de antes Me di cuenta de eso De que es que En un uno contra uno Le reventaba Hace edad Así que digo Mira Además, teniendo lo de la espadita Bien Mi re Me alejo por la capa, ¿eh? Tipo Va Me parece bien Me estoy meando, tío Un besito, Marta Muchas gracias En mi streaming He salido Panu Coño Joder, que susto me ha dado Tutu, help Estoy yendo, estoy yendo Me voy a tirar esto Ven, 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 ven Ponte en... Ahí, ahí, ahí Ponte en medio Perfecto Vale, bien Buena Yo tengo la Q Pero Venga, a flashear Sí, sí, lo sé Lo sé Está clarísimo Que se iba a dar la vuelta Vale, corre Vale, sí Ahora sí Run Venga, ulti Podemos, podemos, ¿eh? No Ahí se han... Se han alejado demasiado A ver Ahí cuando lancé el ulti Se me dio la sensación En plan Primero lanzó el barril Se tardaron unos segundos Y luego explotó Se me hizo raro Es que se alejaron mucho Y ya no puede saltar Ah, sí Lo que decía Que cuando tú tienes Una habilidad en CC No era que le podías dar Control y click izquierdo Para decir En plan La tengo dentro De no sé cuántos segundos Ah, sí Pues yo no puedo Y no sé por qué No Madre mía Ese Ezeb Tiene ulti Y tiene ganas de fiesta Madre mía ¡Bum! Vale, buenísima Vale, muy buena Vas a romper esto Tío, como me mola La puta skin, tío ¡Bum! 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 Me encanta, tío Está guapísima, loco Juego en el retiro Súper rápido, niño Vamos a mida ahora ¡Uh! Su blue sale ya Interesante Tío, me estoy mirando, tío Es que estoy mirando el gameplay Me ha salido Faker ¡Uh! Me está viendo Faker, tío Me ha salido Bruna Ah, vale El mar te ha dicho Por eso en Ranked No lee el chat Y digo Que no Ranked No tengo los del chat Puesto No tengo eso, eh No Ranked Estoy yo jugando con él Ya está Esa buena Esa buena Y eso es verdad Te dejé yo un War, ¿vale? No, me pirabas, eh Vamos que el Josepa no está puesto el este, ¿no? No No sé por qué lo dice Lo dice, ¿no? Hombre, es que son todo ADS Estás tú que no me pío el mazo helado Ya mismo Así voy stackeando ya la mierda esta No 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 Coño Me cago en la puta Vamos a full Mira que iba a hacer flash, eh Mira que le he dado el... Lo estoy tangiendo yo, eh Lo sé, lo sé Vamos, vamos Y a hacer flash Ahí es el flash Vamos a por su red Viene mundo, viene mundo, eh Seguramente Atento Tengo miedo Sí, sí Vamos a por el subred Pero Yo voy avisando ¿A ti? Que me da miedo El cabrón Tío, puto TP, eh Yo ahí a por Zed Una mierda Maldita zona Se le dice en torre Un saludo, Franco Eh, no tengo smite Así que creo que sería mejor sacarlo, eh Va, va Vuelvo a tener ulti, eh Viene, viene Viene Ahí da por su blue Que no está Viene Sí Ah, coño ¿Sabes qué se estaría haciendo los pollitos? O como dice panda No los caballos Va No, no, voy a por el mundo Vamos, Zed Se la hacemos, eh Se la hacemos, eh, loco Zed Fíjate Fíjate que he pensado Me guardo la Q para Ay, Dios Me la tenía que haber guardado Chicos, está aquí mundo Ah, que fail Fail mío, fail mío Me tenía que guardar la Q Pues si hacía flash o algo Como la Q meten bastante Ahí, y le doy a mundo también Joder, y no muere, que asco Madre, entonces Estoy tanqueando, eh Va, va, va Help Bien Mira cómo me ayudan mis amigos No, coño ¿Qué? Joder, que asusto La cerveza siempre ayuda Un saludo a Tommy Un saludo a Gleke Un saludo a Giuliano No sé si lo he dicho bien Joder, tío Gago perdiendo el gordo Qué raro, eh Macho, yo no sé Qué coño me pasa Con los gordos, tío Ahora ya fuera de coño Me cago En la puta Que lo parió Estoy yendo, estoy yendo Aguanta, aguanta O haz todo el daño que puedas Ahí, tú aguanta Vete para acá Para acá, para acá Corre, corre, corre Toma, buenísima Su puta madre El 3 me ha robado el sangre En el aire Vámonos Coño Coño ¿Qué hace esto aquí? Joder, como Puto hacer, eh Mira ¿Cree que se vendría aquí? ¿Por qué no se ha vuelto La sombra? Menudo mierdas No quería que me quedase yo La kill Es eso, ¿verdad? Me tiene mucho amor Mira, mira Un gorda Que lo pierdo Dios Y casi lo pierdo Joder, macho Pero no Sí, es que ya que estaba yo aquí en mí Pues bueno, aprovecho Cómo mola la espada roja, tío Zoom, zoom Zoom, zoom Vale, va bien la cosa Va bien, chicos Va bien 9-3-1 Está guay Está guay Yo no sé cómo arreglarlo del control Más las habilidades Que si no Estoy en la puta madre Y si no lo tengo Es que es alt, eh No es control Ah, es alt Sí Bueno, espera Luego lo pruebo Lo siento Es que antes Yo creo que no te hice ni puto caso Pero es alt, es alt Es que lo acabo de hacer yo ahora Y digo Control Espera, espera Pues eso Que sal, tío Que no me matas a la zona Un saludo, Gonzalo Tío, la zona lo que quita Hombre, tío Es que molaría ir full tanque Por probar más que nada Porque nunca lo he probado Porque nunca lo he probado Pero es que Ni Ni Venga, vamos Tiramos a tanque Venga, va, venga Vamos a tirar a tanque Más que nada Porque son todos AD, ¿vale? Y entre la armadura y eso No hace ni coquillas Vas a ver qué tal A ver cómo nos va A ver cómo nos va Yo creo que es más difícil No, hacerse una penta Si vas full tanque y tal Pero bueno Vas a robarle kills aquí a la gente Y ya está, chico Joder, la zona Sí, tienes razón Coño Estoy yendo, estoy yendo Ay, puto, coming Vamos, vamos Ves Ves, ya no me queda una kill Esa, ven Qué zorra Pongada Bendita Q Pues no me va lo del Light No, pues entonces ya no Cambiar el puesto de tienda Contra el barro o busca de tienda Arribir tienda Menús Mostrar tabla de apuntaciones Mostrar tabla de apuntaciones Menudo el sistema Uh, qué bien la chai Es mundo, chicos Es mundo Es mundo No, no hay más No hay más Que puti se salva a hacer Si lo sé A mí me ha ido a salvar Me ha ido a ayudar Y le tenía que haber venido Y a tomar por culo Habría sido gracioso, eh Gracias, gracias Chao A ver, a ver, a ver Es que yo Me puede venir bastante bien Está pensando en la static Además, para la pasiva Venga, vamos a probarlo ¿Por qué no, chicos? ¿Por qué no? Ahora sí, ya veréis Ahora sí, ya veréis Ahora con la pasiva Voy a tener pasiva En cada nada en serio, que lanzo un ulti cerca mía y en plan o sea el mío, el barril gigante y noto que tardé en caer al suelo o más bien en explotar voy a usar bot vale chicos, no vayáis solo por las kills y eso, vale, intentad también farmear siempre que podáis tito, tito la Guinso también es la hostia con G esta vez sí que no así que a lo mejor después de la statie me pillo la Guinso es que la Guinso con G, tío, es que me encanta me la suelo pillar cuando voy jungla y es que está rotísimo, tío dios, zona sí, sí, mete que flipas la cabrona, eh antes me dejó ah, que está, joder, que está el enemy abierto nada, van a venir help o por lo menos el Zed la Keling y el 3 siguen arriba, la Keling va por el parme de arriba ok menos mal que no me he quedado dándole al enemy, ¿no? no, 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 pero no te metas ahí está, gracias por el flash, que maja eres, joder buena chica se me sorprendió que siga jugando bien con este eh, ah, ah, what que murió smite hostia, me la quede puta que perra doble explosión, ¿no? o no, no bueno, chicos, ya sabéis, si os ha gustado like, si no os ha gustado dislike dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido y ya sabéis que al lado del botón de suscribirse hay una campanita si la activáis eh, refirí, joder recibiréis notificaciones, ¿vale? de cuando subo vídeo o hago streaming digo porque hay mucha gente que es que no lo sabe y bueno, hasta el siguiente